Música 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 chicos, vamos a ver a nuestro bebé bueno, creo que sí vamos a verlo, no sé tenemos una cita con el doctor y es nuestra cita juntas, bueno, ya tuvimos una cita de emergencia sí, eso les tenemos que contar una historia de lo que pasó pero bueno, pasó de que, hagan de cuenta que la semana pasada yo estaba en mi esposo puede trabajar como normal entonces, fue un lunes o un martes amor la niñita me llamó llorando pero es que chicos yo fui al baño y me limpié y me ha salido como rosita yo me espanté no fue sangre, fue rosita pero sangre, porque la gente no entiende rosita, ¿qué es rosita? sangrita de rosa entonces yo me espanté y la verdad mi esposo llorando entonces él rápido se vino al trabajo para ver que yo tenía me llevó a la emergencia y tenía un subchornical hematoma es una hematoma en español disculpa, pero me dijeron así yo no sé cómo se llama en español mucha gente que también entonces es un subchornical hematoma que es como que está fuera de la placer o sea, no está adentro de donde está mi bebé y todo eso ¿verdad? era un poquito de sangre pero me dieron reposo me dijeron que tenía que reposar que no cargara peso que no estuviera ahí tan activota pero lloraste un montón mi amor es que él no entiende o sea, yo estoy cargando el amor de mi vida dentro de mí y que yo sangre a mí me asusta porque soy mamá primeriza yo, mi sueño más grande es ser mamá entonces creo que tú si te pusieras en mi lugar entendieras por qué lloré sí, yo apenas me dijiste yo salí corriendo me salí del trabajo y dije, voy a buscarte pero güey y le llevamos emergencia solo que por una manera yo le decía tranquila que eso no debe ser algo normal o sea, porque el pensamiento es que enseguida cuando alguien sangra sangra que pudiste a ver o sea, estás en proceso de aborto o algo pero no, no, no nada de eso desde ese día miren lo que yo trago en mi case trago mi virgen es de mi esposo esta virgencita pero se la pedí prestada para que esté conmigo todos los tiempos porque la verdad, la verdad es que yo me asusté chicas, pero yo creo en Diosito y yo creo en mi virgencita yo sé que mi bebesito está bien ahí adentro ese día ese día me dijeron que su corazoncito ya late entonces ay, no sé por qué quiero ir a él pero ahí me me dio alegría saber eso, ¿saben? entonces ya mi bebesito está latiendo hoy está del size de un olive ¿Qué es lo que se llama? baby me van a hacer el ultrasonido pues estoy en modo reposo este es my first trimester and I am eight weeks something days fui al doctor an emergency yesterday me han recibido en reposo para que eso se baje y no crezca y para que mi bebejito esté creciendo bien bonito porque vamos a estar bien Diosito y la virgencita en mi vientre y en mí que nos va a proteger esto no lo van a ver ya hasta que yo anuncie que estoy embarazada pero solamente diciéndoles un poco de lo que pues de lo que tengo qué difícil es estar en reposo total y no poder cocinarte un antojo estando embarazada pero mi esposo ya va por un antojito mío es que tengo ganas ganas de comida casera and I can't even cook you know because I don't want to be standing up for too long and and getting like heat in my belly so guiranas enchiladas rojas un menudo una torta y una agüita de limón y la queso anyways ahorita vamos al doctor vamos a ir a checarnos pero solamente les quería contar eso porque la verdad que sí nos dio un poquito bueno me dio un poquito de miedo y pues nada ya vamos a checarnos y vamos a ver qué nos dicen y sí estoy emocionada siempre soñé con hacer videos de esto decíndoles vamos a ir a checar a nuestro bebé pues se vino el día se vino el día venimos a checarnos eso sí el el doctor fue un pedo que aceptara mi aseguranza o sea se los juro pero sí chicos hoy tengo vamos a ver unas señales que cuánto tengo yo según mi aplicación me da por ver mi aplicación es bien chingoncilla tengo nueve semanas y cuatro días miren esa pincha cabecilla ya sin ganas madre pero ya estoy emocionada por yo quiero escuchar a mi bebé ustedes no se imaginan yo yo voy a llorar me da una curiosidad porque mi papá me tuvo a mí a la misma edad que yo voy a tener mi primer bebé o sea increíble tu primer bebé no yo sé pero es que nunca dices tu bebé entonces por eso me sorprendí hola es lisa del futuro chicos editando el video me di cuenta que obviamente no pudimos grabar en la primera cita que tuvimos porque no nos dejaron pero la primera cita prácticamente fue solamente me hicieron una prueba de embarazo me dijeron que estaba embarazada y que en una semana creo que sí una semana y media me iban a hacer mi segunda cita donde iba a ver al doctor entonces yo como que yo pensé que mi primera cita era mi bebé o sea hoy tenemos nuestra cita con el doctor para ver a este esta fresita esta es sucia ah, ¿crees que va a ser niña? no ella ya dijo cree que va a ser niña hoy vamos a ver a nuestro bebé un boy, un boy, un boy girl 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 bueno, vamos a ir a ver a nuestro bebé y estoy quemada de tanto fútbol que me he echado y estoy súper emocionada porque vamos a poder escucharlo verlo hablar con el doctor y sí estoy emocionada de hecho me puse guapa a ver a mi bebé el héroe nunca pensé que iba a estar haciendo estos videos se los juro que para mí es increíble o sea, estoy hablando de que mi bebé o sea tengo un bebé dentro de mí que este señor me lo hizo ay no chicos yo no puedo con esta emoción se los juro si ustedes miran cerrando 24-7 es que yo soy la más feliz del mundo mundial con esta noticia pero bueno estamos a un minuto del doctor wow a un minuto súper rápido pero estoy súper emocionada súper contenta supuestamente no se podía grabar ahí adentro pero ahorita le seguimos a la enfermera que éramos famosos no le seguimos que éramos famosos ella dijo ella fue la que dijo pero ella fue la que dijo ustedes ¿qué hacen? porque traemos cámara yo no, es como yo hago YouTube y pues y mi esposo salimos en un show de reality yo soy influencer pero entonces no sé si nos van a dejar grabar vamos a tratar de hacerlo si no nos dejan vamos a grabar igual la verdad pues sí chicos porque la verdad que sí que lo grabé a escondidas ¿me entiendes? pero sí estoy muy emocionada la verdad para ver a mi bebé para escucharlo escucharla mi chiquita hermosa miren esta es mi pancita del día de hoy chiquita es una panza chiquis pero mi esposo dice que no tengo panza y que yo soy dramática que yo no me canso pero él no sabe lo que es ¿cómo se dice? lo que es construir no hacer un bebé o sea es un trabajo hacer un bebé hola ustedes feliz de la noche otro día otro video ya llevo como dos videos de que voy a ver a mi bebé ¿será que hoy es el día? yo creo que esta es la tercera la tercera la tercera chicos pues si les cuento llevo ya no sé los voy a subir vieron los videos y la verdad que nunca fui o sea nunca vi a mi bebé porque el primera cita ni siquiera me checaron bien yo no sé no sé la gente que ya está embarazada la gente que ha tenido bebés díganme porque se me hace súper raro que en mi primera cita lo único que hagan es que me pregunten o sea me pregunten oye ¿sabe qué? ¿sabe qué? ¿sabe qué? ¿sabe qué? ¿tienes preocupaciones? ¿cuándo fue tu último periodo? ni siquiera me tomaron sangre ni siquiera me hicieron un ultrasonido entonces se me hace súper raro ¿sabes? no le puse la diálogo ojalá tenga una en mi bolsita y no solamente eso o sea esa fue mi primera cita y luego la segunda me querían hacer un papanicolau like girl you haven't even done a fucking ultrasonido like I'm not gonna like how do you know my baby's okay you know so se me hizo like súper feo entonces like I didn't even le dije que quería posponerla de esta porque me iba a tocar un hombre so por algo pasan las cosas mi viviosito dijo no te la hagas lo vamos a posponer y por algo pasan las cosas so me busqué otro doctor porque ese doctor ahí la verdad se me hizo un poco chimbo like un poquito mal entonces vamos a ir a otro doctor si me quedo un poquito lejos de mi casa porque este me quedaba el que pasé todos esos desmadres me quedaba like 20 15 minutes 20 de mi casa pero al que ahorita voy me queda ya más como como 45 minutos pero bueno las distancias de Houston son largas pero me gusta porque la misma doctora la misma doctora hace todo ahí en su consultorio blood test y respiración así que eso es mucho mejor ¿sabes? y como les digo yo pues nunca estaba embarazada este es mi primer embarazo y estoy súper emocionada entonces la verdad que no quiero estar estresada de que ay tengo que me tienen que referir a un lugar para que me hagan esto y la verdad que no ese señor se me queda viendo ay no vamos a ver a mi cuarto pero pero si chicos entonces ese fue el hichido ese fue el el stalker no quiero que me hagan nada pero si vamos a ir al doctor hoy a ver como nos va espero que es que yo no sé como sea la cita de doctor porque les digo yo nunca he estado pero mi prima me dijo que lo primero que te hacen es que te hacen un trazonido y te hacen blood test y todo más que yo ya tengo like 11 weeks y esto va a ser mi primer prenatal porque cuando mudé de Miami para acá mi doctor obviamente cambió no tenía estaba buscando aseguranza me tuvieron que cambiar se tardó mucho o sea fue un pedo porque esta hermosura fue sorpresa y y pues si vamos a ir a ver si que nos dicen ojalá todo esté bien y ojalá todo o sea yo sé que todo va a estar bien porque mi virgencita está con nosotros pero ojalá y y todo sea bien ahí con la sangre con el doctor si me entienden que no sea como estresante que me cheque bien que me vea yo la verdad lo que más quiero es ver a mi bebé quiero escuchar a mi bebé y ver a mi bebé eso es lo que sí estoy bien emocionada o sea muero por verlo ahí sus manitas porque ya tiene manitas según mi aplicación y y que me digan que todo está súper bien y yo ya quiero llorar discúlpenme mi cara porque yo quiero ir por todo y escuchar su corazoncito antes dicen que si su si su corazoncito late más de 145 creo es niña entonces estoy emocionada por por escuchar a mi bebé yo siento que es niña mi bebé pero si es niño yo voy a estar bien feliz también pero anyways nos vemos chicos hablé mucho yo lo sé pero me voy a hacer las pestañonkis porque no me las he hecho para no verme tan podonga y nos vemos al ratito estoy en mi cita de doctor ojalá y este es un buen doctor aunque lo veo bien me gusta ¿no? aquí dice quiero saber el sexo y dije no o sea si quiero pero todavía no ay no yo voy a llorar quiero le pido a Dios y toda la virgencita que hoy pueda ver a mi bebé y lo pueda escuchar y me dé mi foto de mi bebé amor me voy a llorar que me ve ¿cómo te sientes? estoy feliz quiero llorar ¿quieres llorar? si ¿qué te van a hacer ahorita? me van a hacer un trasmito vaginal y luego un pap smear ¿qué es eso? papá Nicolau para descartar cualquier pecho vaya abajo y todo pero me dijo la enfermera que me van a dar un patito de mi bebé y eso que yo que he querido y yo iba a decir ¿ustedes no se imaginan la emoción que yo tengo en la época? yo siempre sané con esto y ¿qué está pasando? pero aquí está la muerte en mi vida también por mí ¿yo? mire aquí estoy pero supuestamente dicen que los primeros que sané se chegan con la vagina porque es donde se ve mejor el bebé vaginal que el de el de la cita si sí sí ahora mi esposita va a comprar un regalo de tu mamá porque mi nombre es ¿cuál? ya compré el bebé pero regalo para la mamá no se ve la pequeña la pequeña en la mitad en la mitad y la cabeza y la cabeza la cabeza la cabeza aquí aquí There we go, we're bouncing. Moving in circles, too. Let me listen to this heartbeat. ¡Qué chocoros mojito! Perfect, so let me measure it. We're measuring 170 for you, which is perfect. Your baby's being very cooperative. I'll print some of these for you, too. This is amazing. Yeah, sorry, I'm so mojito. They change very, very quickly. Yeah, you're measuring right on top. I have a question, then we're moving again. The hematoma that I had, is it gone? The what, the hematoma, let's see. So this is a little fibroid that they had seen before. That's not anything to worry about. I do not see a hematoma today. Thank God, so that's great, yeah. Aww. Your baby's bouncing like crazy. I'm trying to get a cute little picture. You can go on. You're enjoying it. Yeah, see that's all your baby moving. Ooh, just that little baby. Wow. I can't believe it. He's literally in shock. I guess now he believes me. Yeah, yeah. I can't believe it. How can you not feel that? No, no me heimé ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Yup! ¡Cgratulatio! ¡Thank you! ¡Oh, my God! ¡Ya! ¡You're gonna cry too! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Qué te va a hacer? No, no. ¡No! Un examen de genética también para saber descartar cualquier enfermedad venérea por aquí y también saber el género de esta señorita o señorita Es una señorita, yo creo Yo digo que es niño, ella dice que es bebé, niña Bueno, yo en el fondo quisiera que fuera niño Pero toda la familia dice que va a ser bebé, ¿ves? Va a ser beba Ereja está embarazada, aguanta, soporte ¡Yan! Como los papás no les sacan sangre, ¿verdad? ¡Verdad! 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 ¡Verdad!